Música Esa morena que tu beso aquí Poniéndome poco sensualidad Con muchas gracias y con mucho sabor Yo la conocí, yo la conocí ayer Esa morena que tu beso aquí Poniéndome poco sensualidad Bailando el ritmo de mi música Yo la conocí, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Música Pico 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 Esa morena, 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 esa more Es un movimiento rico, seguro Es un movimiento de cadena Movimiento de cadena y de cintura Movimiento de cadena y de cintura ¡Sabrosito! ¡Vamos, vamos! Esa morena 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 ¡Vamos! 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 Ok Claro que si vamos a continuar por ahí vamos a se vale pronto en mitad Estos temas Sabemos que creo que estoy recordando al maestro Chicochey Y dice más o menos así ¡Vamos! 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 Ingenier a ver Macorina pon… Pon… Pon Pon… 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 Pon Pon… Mins hotspot Pon … Pon… Margarina, pong pong, pong, margarina, pon en la mano aquí Margarina, pong pong, pong, margarina, pon en la mano aquí ¡Ah! ¡Sobre! ¡Bueno, bueno! ¡Bien! 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 ¡Sabroso! ¡Ah! Margarina, pong pong, margarina, pon en la mano aquí Margarina, pong pong, margarina, pon en la mano aquí Margarina, pong pong, margarina, pong pong, margarina, pong pong, margarina, pong pong, margarina, pon en la mano aquí Margarina, pong pong, margarina, pon en la mano aquí Margarina, pong pong, margarina, pon en la mano aquí Música Música Dice más o menos así, claro que sí Música Voy a cantar suavecito Música Suavecito, suavecito Música Para llegar a tus oídos Música Suavecito, suavecito Música Voy a gritar que te quiero Música Suavecito, suavecito Música Suavecito, suavecito Música Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Música Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Música Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Música Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Música Música Por cantar suavecito, 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 cuando llegará a tus oídos Suavecito, suavecito, voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito, voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor ¡Gracias! 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 ¡Ánimo, ánimo, raza! ¡Por ahí quedamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo la vi otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de que estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecinita ¡Ah! Yo la vi otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de que estoy hablando? ¿De quién? Esa que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita! Esa 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 es mi vecinita Yo quería decirme cosas Hoy yo estoy rey muy bonita Y ella se me chileaba Y me movía a la cerquita Yo le quería decirme cosas Hoy yo estoy rey muy bonita Y ella se me chileaba Y me movía a la cerquita Esa es mi vecina que era un tal que bonita Esa es mi vecina que era un tal que bonita Esa es mi vecina que era un tal que bonita Esa es mi vecina Yo no quería decirme cosas Hoy yo estoy rey muy bonita Y ella se me chileaba Y me movía a la cerquita Esa es mi vecina que era un tal que bonita Esa es mi vecina que bonita Esa es mi vecina que bonita Esa es mi vecina Y ella se me chileaba Qué bonita, qué bonita, esa es mi vecinita ¿Qué es lo que te gusta? Por lo tanto hay una chica muy bonita Ya tiene un cuerpo cultural Ya tiene también una mascotita Su perra, mi gracia, su singular Y aunque el perro no me ve ni la cerveza Ella le puso nombre muy cabrón Ella puso a todo de cabeza Cuando le dijo, ay se llama Ron A todito no cae ahora se acentero Tanto y tanto no se lo pide a comprar Te lo vendo, te lo vendo, ya me agerro Y ya me dijo, lo voy a pesar Ay, vete mi tu perro, Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte, Ron, Ron Tremendo animal, lo que está tu perro, Ron Vete mi tu perro, Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte, Ron, Ron Tremendo animal, lo que está tu perro, Ron Por el barrio hay una chica muy bonita Mi chica tiene un cuerpo sultural Mi chica tiene también una mascotita Y su perro mira sucio singular Y aunque el perro no me ve ni la cerveza Ella le puso nombre muy cabrón Ella puso a todos de cabeza Cuando me dijo, ay se llama Ron A todito no cae ahora se hace el perro Tanto y tampoco se lo pide a comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro Ella me dijo, lo voy a pensar Ay, vete mi tu perro, Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte, Ron, Ron Tremendo animal, lo que está tu perro, Ron Vete mi tu perro, Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte, Ron, Ron Tremendo animal, lo que está tu perro, Ron Bueno, bueno Su, 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 su Ay, vete mi tu perro, Ron, me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte, Ron, Ron Tremendo animal, lo que está tu perro, Ron Vete mi tu perro, Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte, Ron, Ron Tremendo animal, lo que está tu perro, Ron Y, con regalo, diego, a tu perro, Ron Tremendo animal, lo que está tu perro, ron Tremendo animal, lo que está tu perro, Ron Quiero acariciarte, Ron Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animal, que está tu perro ron Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animal, que está tu perro ron Y ya se va 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 Y ya se va